Menos de cinco meses nos separan de las elecciones municipales 2024. En el calendario de fechas importantes, se viene el 4 de octubre, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones llame a los comicios. El 4 de octubre será la convocatoria a elecciones y este es un plazo muy importante porque del 4 al 20 de octubre se estarán recibiendo los formularios de inscripción de candidaturas. Entonces, de previo a que los partidos nos presenten ya la lista de candidatos, ellos pues tienen que hacer sus procesos internos de designación de candidatos, en algunos casos renovación de estructuras, etc. En lo que corresponde a partidos políticos en la región brunca, el tribunal ya tiene inscripciones. Concretamente, en relación con la zona sur del país, tenemos algunos partidos que están inscritos ya desde antes y uno nuevo que se agregó a la lista de partidos cantonales. Estos partidos son Unión Generaliña, que tiene estructuras vigentes, entonces lo que tendría que hacer es sus asambleas de designación de candidatos. Tenemos también otro partido que se llama Organización Social Activa, que es del Cantón de Osa, y un partido de reciente inscripción que se llama Viva Fuerto Jiménez. Digamos que estos tres partidos estarían ya en condiciones de convocar a sus asambleas para designar candidatos. Hay otros partidos que se encuentran inscritos de la zona sur, pero no han realizado el proceso de renovación de estructuras. En el Tribunal Supremo de Elecciones dejaron claro que hay requisitos que se tienen que cumplir. El proceso de renovación de estructuras es un requisito obligatorio para que puedan postular candidatos. Estos partidos son Justicia Generaliña, que se inscribió por el Cantón de Pérez Celedón, y Corredores en Acción por el Cantón de Corredores. Y es que el tiempo se acorta para cumplir con cada uno de esos requerimientos. Esta lista es de partidos cantonales que se encuentran inscritos, en, valga la redundancia, en cantones de la zona sur. Entonces, digamos, haciendo un mapeo, esa es la situación que tenemos con los partidos de esta zona. Debemos recordar que además los partidos que se encuentran inscritos a escala provincial por Punta Arenas podrían eventualmente postular candidatos también en los diferentes cantones de la provincia, y que además los partidos nacionales pueden postular candidatos en todo el territorio nacional. Entonces, pues ahí podrían estarse sumando todo ese grupo de partidos políticos. En el TSE, enumeraron algunas causas de rechazo para partidos políticos de cara a las elecciones municipales. Las causas más frecuentes son la inscripción electoral. Recordemos que los candidatos a los puestos municipales tienen que estar inscritos electoralmente con dos años de anticipación a la fecha en que asumen el cargo, tratándose de los alcaldes, o a la fecha de la elección, tratándose de regidores, concejales, síndicos, intendentes y viceintendentes. Entonces, para los alcaldes tienen que estar inscritos en el cantón y en el resto de puestos municipales es necesario que estén inscritos en el distrito. Los regidores, pues obviamente serán inscritos en el cantón, pero en el caso de los puestos de concejales de distrito, intendentes, concejales municipales de distrito, tendrán que estar inscritos electoralmente por dos años en el distrito que pretenden representar. Los encargados están atentos por la aplicación de la ley de no reelección de alcaldes. Debemos recordar que por primera vez se va a aplicar la ley de no reelección, entonces no sabemos si vamos a tener casos de este tipo, pero por lo menos en los registros de los candidatos que ya han fiscalizado los compañeros que van de la institución a supervisar las asambleas, pues no hemos tenido gran cantidad o básicamente no se ha tenido mucha noticia de que hayan designado los partidos políticos a alguna persona que incumpla con la ley de no reelección de autoridades municipales. En la región Brunca destaca Puerto Jiménez como nuevo cantón de cara a las elecciones de febrero del 2024. Es un cantón de reciente creación y bueno, que ya van a tener un partido político inscrito por ese cantón que recientemente presentó la solicitud, ya la solicitud fue aprobada y entonces va a entrar a la contienda por la alcaldía de Puerto Jiménez. Calienta la contienda política municipal.